Muy buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en otro de los programas especiales que realizamos en Diero del Volcán, hablando sobre cultura. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial al maestro Pedro Mariscal, poeta, narrador. Maestro, buen día. Buen día, buen día, Milton. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en las oficinas del diario El Volcán. Y bueno, a la orden, ¿verdad? Muy bien, maestro. Pues venimos a platicar sobre esa faceta que muchos conocen y otros no tanto. Y sobre todo a hablar sobre su nuevo libro, ¿no? Este libro dedicado a Fernando del Paso, un decimario, un libro de poesía en décimas. Platíquenos, maestro, ¿cómo nace esa idea de hacerle unos poemas dedicados a Fernando del Paso? Mira, Milton, bueno, tú sabes que me ha gustado cultivar la décima desde que ha estado aquí o desde que estuvo nuestro amigo Manuel Munguía. Manuel Munguía Castillo, director del diario Pueblo. No era diario, era semanario. Y él era aficionado a la décima, poeta. Una vez le preguntaron, maestro, ¿usted también escribe poesía? Dice Manuel. No, pues, la décima es poesía. Y creo que la afición le viene a Manuel, también de su papá, don Humberto Munguía Morones, que era un cultivador de la décima. Había controversias de decimarios o de decimistas, más bien, allá en la huasteca veracruzana y la huasteca potosina. Entonces, vino aquí a Zapotlán. Y bueno, Zapotlán ha tenido también tradición de la décima, sobre todo en honor al señor San José, que de hecho se le llama al programa de la fiesta. La gente lo conoce como la décima. O el reparto de las décimas. Y le viene ese nombre por la composición literaria que viene al reverso. En algunas ocasiones no era décima, era un soneto. O a veces no venía también. O a veces no venían. Y en el 2007 sucedió un hecho de que el ayuntamiento, junto con la mayordomía y el obispado, convocan a un concurso de décima para recuperar la tradición. Participo y gané, afortunadamente, en esa ocasión. Y de ahí para adelante, Milton, pues me han invitado en algunos años a escribir la décima literaria de ese programa. Y he colaborado con mucho gusto. Entonces, antes de este decimario a don Fernando del Paso, el Ayuntamiento, el Archivo Histórico Municipal de Zapotlán, me publica un decimario en honor a José Arriola, en el marco de su centenario, del natalicio de su centenario. ¿En qué año fue? En el 2018. 2018. ¿Verdad? Y don Fernando del Paso, una figura grande en la literatura mexicana, un escritor, diplomático, poeta, pintor, dibujante, pues un artista, ¿no? Un artista que dominó varias disciplinas, muy completo, y que además adquirió una relevancia fundamental en el siglo XX, en la literatura del siglo XX, con sus obras, Noticias del Imperio, José Trigo, Palinuro de México, Paleta de Diez Colores. Linda 69, su novela policiaca, ¿no? Sí. Él escribió, don Fernando, un texto cortito que me llamó mucho la atención, creo que en el 2012, donde dice, sí, hubo fraude. Así, simple el título, refiriéndose a las elecciones de aquel tiempo, en donde el presidente que hoy gobierna, pues estuvo a 0.56% de haber ganado la elección a Felipe Calderón. Y don Fernando escribe un texto muy cortito, pero conciso. Y me llama la atención su personalidad. En el 2014 de noviembre del 2018, fallece don Fernando. A ver si el dato no me falla. Y en el 2019, se lanza una convocatoria, avalada por la Universidad de Guadalajara, el centro documental Carmen Balcels, centro de investigación documental Carmen Balcels de Guadalajara, el colectivo Comental y Vélula, que entiendo, coordina y dirige la maestra Carmen Villoro. Y entonces me llama la atención esa convocatoria, porque pretenden hacer un libro, un libro homenaje a don Fernando del Paso, con los mejores trabajos que, a su consideración, crean que cumplen con el requisito para formar parte de un libro en homenaje al escritor. Y yo les mandé un decimario. Dije, bueno, ¿qué es lo que mejor me ha salido últimamente? Bueno, pues lanzo un decimario, se los mando, lo incluyen. Ese fue en el 19. Y en el marco de su primer aniversario, luctuoso, presentan los trabajos ganadores de este libro, homenaje a don Fernando, en la Biblioteca Pública Juan José Arriola, creo, en Guadalajara, Jalisco. Y hasta allá fuimos a la presentación de los trabajos. Pero el libro, así como tal, no sale sino hasta el 2021. Se vino la pandemia, todo aquello que estaba en proyecto, y en todas partes sucedió retrasos. Y bueno, el libro no se publica hasta el 2021. A cada uno de los participantes en ese libro, que fueron elegidos entre escritores, poetas, pintores, dibujantes, les regalan un ejemplar. Y ejemplares que se quedan para la Biblioteca Pública Juan José Arriola, en Guadalajara, y para algunas bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, y también de la biblioteca que está en el centro de Guadalajara, Milton. No, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tenme paciencia. Y ahí, en ese lugar del centro de Guadalajara, fuimos Alejandra Alonso, que también mandó un escrito, y fue elegida para formar parte de este libro, con un texto que ella hizo muy bien elaborado. Alejandra, le mando un saludo. Una escritora que ha despuntado a nivel local, y pues tiene la virtud de haber acudido a los talleres del maestro Ricardo Cigala. Entonces, Alejandra y yo, acompañados de mi hija Nuria, fuimos a ese evento, y llegamos al Podéis, Milton, ya cuando estaban dando las gracias a los participantes. Pero sí nos tocó disfrutar allí un vinito tinto, un favorito, y ya nos tocó que nos entregaran nuestro libro. ¿Verdad? Perdón, ¿eh? Ese libro homenaje, dice aquí, Porema, rapema, permoa, armope, fue mil veces ave, mil veces nombre. Este es el libro que se publica, homenaje a la obra de Fernando del Paso, y pues un solo libro se nos entrega... Ay, perdón. Hay un programa ahí. Tu programa. Pues muy bien elaborado, empastado, artesanalmente hecho, o no sé si artesanalmente, pero pues me parece que es mucha calidad la que presenta este libro, tanto de sus dibujos como también de poetas gráficos. Y dentro de todo este texto, pues aparece el decimario de Pedro Mariscal. Ahorita veo a ver en dónde lo localizo. Y fue un evento muy emotivo y muy bonito, este de la presentación del libro, porque ahí nos conocimos escritores y poetas que nunca nos habíamos visto, ¿no? Algunos de muy altos vuelos, otros apenas empezando como Alejandra, y yo que soy aficionado a la décima, pues me sentí ahí contento, y además, pues entre la crema y nata de los escritores jaliscienses, pero también hubo algunos que vinieron llamados de el Distrito Federal. Bueno, lo que será, y lo que siempre sucede en los encuentros de escritores, ¿no? Dame el número de teléfono, cuál es tu correo, para seguir en contacto, y bueno, hasta ahorita, eso quedó en proyecto, ¿no? Cada quien se mete a sus proyectos particulares, a sus trabajos, y, pues, así surgió este decimario. Son 19 décimas, Milton, pensando en el año en que se le hace el homenaje, que es el 2019. 2019, ah, ok. Por eso dije, bueno, son 19, el año 2019, pues le voy a hacer 19 décimas. Son, hacen alusión a la obra de don Fernando, a la obra literaria, también hacen alusión a su influencia literaria, y es un juego de palabras que le da realce a lo que él nos lega como escritor, como diplomático, como poeta, como pintor, porque tiene un libro que también se llama Paleta de Diez Colores, ¿verdad? y, pues, la admiración que yo siento hacia don Fernando es, en el sentido de ser un artista muy completo, un artista que ha cultivado diversos géneros y diversas ramas del arte, y que, de alguna manera, merece un homenaje literario como el que yo le hago a través de las décimas, pero también un acierto de la Universidad de Guadalajara y de, y de Comental y Vélula y del Centro Documental Carmen Balcés de Guadalajara en tomar a don Fernando como, eh, una figura señera de la literatura mexicana. ¿Y cómo es que llega ahora, después de haber publicado ahí, a hacer una edición, edición específicamente de, de este decimario? Bueno, y yo preguntando precisamente eso, Milton, eh, porque si nos hacen firmar una carta de, de sesión de, de derechos, eh, para que se pueda publicar este libro, eh, homenaje a don Fernando, y le pregunto a la maestra Carmen Villoro que si, de manera particular, pudiera yo mandar a hacer una edición limitada del decimario sin que esto choque con la firma de la sesión de derechos que yo di para este libro. Me dice la maestra Carmen que sin problema, que si es una edición, digamos, artesanal con fines, eh, con fines no comerciales, eh, no hay problema. Entonces, ella me hace el prorólogo, la maestra Carmen, gentilmente, eh, y de manera muy generosa, hace el prólogo para esta edición del decimario don Fernando del Paso, que mucho le agradezco a la maestra Carmen Villoro ese gesto de generosidad, y que también le da un valor adicional al decimario, el hecho de que ella de alguna manera me lo presenta. Así es, sobre todo porque es un prólogo muy emotivo, tanto a la figura de Fernando del Paso que ella conoció muy bien, pero también destaca mucho los poemas de usted, ¿no? Sus décimas. Sí. Lo cual también hace mucho énfasis en el sentido de la calidad de ese juego de palabras que utilizaba tanto Fernando del Paso y que usted también hace de su propio juego, ¿no? Sí. Digo, dice ella en su prólogo, ha enloquecido el poeta mariscal de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, sí. Ha enloquecido de la mejor manera, de la mejor manera literaria, de la mejor manera poética, de la mejor manera, no sé, de reconocimiento a don Fernando. Yo contaba una anécdota, Milton, de un encuentro muy fugaz que tuve con don Fernando en una de las ferias de libro en Guadalajara. resulta que hay un caminito donde se forma la gente para hacer su entrada a la feria, bajó don Fernando, creo que de un taxi, iba él solo y yo me le quise acercar a saludarlo, quise decirle hola don Fernando, si es usted don Fernando del Paso, ¿verdad? Y luego yo dije y si me dice que no es y estoy equivocado, me voy a sentir mal, pero nadie se le acercó, vi que los jóvenes que estaban entrando a la fil también lo observaron, pero ninguno de ellos al igual que yo se atrevió a llegar a saludarlo, no sé por qué algunos personajes de esa talla nos generan una sensación como de estrella inalcanzable, ¿no? Como de si me le acerco qué reacción irá a tener, entonces lo dejé pasar y sí, él entró, allá anduvo, al rato lo vi en una presentación, estuvo presentando un libro, ya lo vi de lejos, él en el podio, ya confirmó que si era, ya confirmé que si era don Fernando, pero dije, me la perdí, y cosa curiosa, eso fue unos dos años antes de que él falleciera, creo que si mal no recuerdo, Milton, estuvo anunciada la visita de don Fernando aquí al Centro Universitario del Sur, con Juan Gelman iban a venir esa vez, iban a tocar un tema, y ya lo alcanzó, ¿verdad? Sí, ya no llegó, ya no llegó, entonces, la vida no la tenemos comprada, la vida es un suspiro, y lo que hay que hacer, hay que hacerlo pronto, por eso tú me dijiste, lo invito a una entrevista, dije, bueno, vamos, antes de que sea tarde, ¿no? No, y Fernando, el paso sí, tenía esa sensación de que te daba uno esas ganas de saludarlo, pero era más la timidez, pero ya a la hora de acercarte era muy, muy amable, ¿no? Le encantaba llegar, que llegara más bien la gente y platicara con él, ¿no? Claro. Esa nostalgia que da, yo varias veces me tocó platicar con él, recuerdo, la primera vez que lo vi fue cuando él fue el padrino de la carrera de letras hispánicas, fue el primer, el primer padrino, el primer padrino que vino, cuando recién se inaugura la carrera de letras hispánicas, fue el primer invitado con él, se abrió, de la primera generación, de la primera generación, de hecho, fue la primera, en los primeros días que iniciaba la carrera, vino por la cercanía, por la amistad que tenía con Juan José de Oriola, que incluso le hizo un libro geográfico, ¿no? A Juan José, y era una persona muy accesible, ¿no? Por eso cuando veo que representa su libro y al estarlo leyendo, pues se vienen todos esos recuerdos, ¿no? Él tiene un libro que se llama De Memoria y Olvido, precisamente. Fue el que le hizo a Juan José, no sé si fueron entrevistas o fueron pláticas. Fueron entrevistas pláticas, ¿no? Donde habla Juan José de Oriola sobre sus orígenes, de su niñez en Zapotlán y cómo fue despegando, ¿no? Lo de literatura, un poco en teatro y sus primeras publicaciones. Es más o menos un poco, digamos, hermano con el último cuglar de Orso de Oriola. Porque don Fernando nace en el 35 y Orso nace en el 18. Con usted en el 18, sí. Sí, ¿verdad? Entonces se llevaban a ver qué hay, 35, 18, como 17 años. sí, como 17 años. Sí fue tallerista don Fernando de Oriola. Sí fue alumno. Fue alumno. Fue alumno. Y no... La grandeza. La grandeza los junta. Y no solo son hermanos, sino que usted también tiene otro, como ya lo comentaba, otro decimario dedicado a Juan José de Oriola, ¿no? Que viene siendo, yo lo veía, como hermanos con este libro. Sí, de alguna manera sí son hermanables los decimarios. Aunque aquí, fíjate, Milton, el decimario de Juan José nace de... como de una... petición de un alumno en el Colegio México donde me dice, me están pidiendo que invente o que escriba unos poemas y que los declame. ¿Me puede ayudar? Le digo, no te voy a hacer uno, te voy a hacer diez. Entonces, le hago el decimario, se llama... el muchacho se llama José Sánchez, creo. Y, este... se lo escribo para él, pero al rato nace la idea de publicarlo a través del Archivo Histórico Municipal, cosa que agradezco al arquitecto Gastolo, y fue un buen detalle en el marco de su natalicio, del centenario de su natalicio. Fue un buen detalle. Son los dos decimarios que tengo dedicados, uno a Juan José y el otro a Fernando del Paso. Hay otros decimarios que ya son para amigos que se han ido, como Orzo Arreola, Pasarín, Manuel Bunguía, dos amigos de mi pueblo que también tengo pensado pedirle a Axel si me hacen una edición artesanal para, este, honrar la memoria de mis amigos que ya se nos adelantaron en el camino y que varios de ellos fueron fallecidos en el marco de la pandemia, Milton. Esta pandemia que luego a veces piensa uno que no fue tan drástica, pero sí nos arrebató a muchas personas. A usted, desde que lo conozco, siempre hemos sabido que hace su poesía y sobre todo lo que a mí me ha gustado siempre de su obra es que es divertida, no es esta, al parecer no es tan solemne, no es tan seria, pero siempre ha sido una poesía muy divertida, ¿no? Algo que ya todos esperamos siempre en octubre y que es una tradición, son sus famosas calaveritas, ¿no? Por el buen humor que siempre le impone a estas frases, a estos poemas, ¿no? Y luego me provocan, También. Luego me provocan, me provocas tú y luego me provoca Ramón. Ramón, José. Ramón Rodríguez, ¿no? Sí, José, Ramón Rodríguez, de Zapotlán Gráfico. De Zapotlán Gráfico y le mandamos un saludo, oiga maestro, no he hecho las calaveritas, le encargamos por ahí unas calaveritas, digo, ya me van a poner a decir cosas. Pero son toda una tradición y aparte, pues nos ha gustado mucho que hemos sido partícipes, ¿no? De esas, porque a mí también me ha hecho uno o dos. Pero además, hay licencia. Sí, hay licencia. Hay licencia en ese tiempo de las calaveritas decimales de decir cosas picarescas y de verdades ocultas, ¿no? Este, aunque a algunos no les parezca mucho, pero bueno, se juega con el lenguaje, se juega con las ideas y también se trata de crear un divertimento, que la gente, pues, se divierta, que suelte la risa, que se provoque de alguna manera una lucidez intelectual, de decir, ah, caray, sí es cierto, ¿no? O aquí dijo una verdad que es evidente y nadie ha dicho esto de esta manera, ¿no? Poética. Y en uno de sus libros, que es donde hace una recopilación importante hasta aquel momento, es precisamente este que tenemos, es de vocaciones, ¿no? Sí. Que vienen muchas décimas o poemas también, poemas dedicados a algunos amigos. Sí, ahí viene, por ejemplo, uno a José Luis Víbaro, José Luis Víbaro, a Héctor Alfonso, una décima. A Juan Manuel Preciado. A Juan Manuel Preciado, hombre. Ahí sí no voy a contar intimidades porque luego corro el riesgo de caer en indiscreciones. Hay otro a este... Alfredo Cortés. Alfredo Cortés. Alfredo Cortés. Y bueno, eran los amigos que estábamos más activos en ese tiempo. que te hablo, de los años 90 al 2010, en esa época, en esos dos decenios, dos décadas, que hubo mucha actividad de los amigos que yo ahí toco y mucha presencia. Entonces, también tú, mucha presencia en ese tiempo. ¿Quién más? Manuel Munguía, creo que también está ahí. y Felicitas Zamorano. También algunos políticos. También algunos políticos. Entonces, se trata de generar o de aprovechar la picardía o la picaresca literaria y la picaresca mexicana que también es muy abundante y rica y plasmarla en literatura y plasmarla en décimas, hacer algunos versos rimados que tiene su chiste la décima hay que rimar el primer verso con el tercero y el quinto, el segundo y el tercero entre sí y luego si te vas al sexto con el séptimo y rematas con el décimo y el octavo y el noveno entre sí. Sí, porque los hace ver tan simples, tan sencillos que en realidad es sumamente complejo, ¿no? El buscar el ritmo, la musicalidad, el tema, la rima. Sí. Que no sea una rima como muchos que se sacan de la manga, ¿no? Una palabra nomás por hacer la rima pero que ya no tiene coherencia con todo lo que está diciendo, ¿no? Así es. Y todo tiene que contar al final del día una historia. Y, este, bueno, eso se lo debo a Manuel, a Manuel Munguía, pero cuando ya uno va tomando práctica tienes, por ejemplo, el remate de la décima, tienes el último verso, porque además tiene que ser versos de ocho sílabas y si tienes ya el remate, entonces tienes que buscarle el cuerpo. Tienes el remate que quieres que tú diga o que lo que quieres que termine a la décima, pero tienes que ponerle el cuerpo para que sea coherente y sea un pensamiento completo encerrado en diez versitos. entonces es algo divertido, es algo que me apasiona y es algo que también le agradezco a mi amigo Wander Munguía que en paz descanse, pero también es algo que le agradezco a los amigos que han creído en uno, como tú, como Víctor Manuel, Pasarín, Pasarín, que también prologó el decimario con Cacharriola y bueno, uno se va nutriendo de los amigos, de quien escribe, de otros escritos y de el aliento que te van dando los mismos compañeros poetas de la prensa, los que saben de literatura y bueno, no es uno hechura de uno mismo, eres hechura de muchas otras hechuras. Finalmente la literatura es eso, una recreación. Y luego motivaciones como la del libro Fernando del Paso, que te indican que bueno, no está tan mal lo que he estado haciendo, ¿no? Y luego nos dieron el catálogo, el catálogo es lo mismo que contiene el libro, pero este es como de, pues más pequeño y no empastado, no empastadura, pero también de muy buena calidad, ¿verdad? Trae el mismo contenido, aquí están mis décimas, miren, ya salieron, ya salieron, aquí están en este, en este catálogo, el decimario por Pedro Mariscal, en la página 29 de este catálogo, referencia, fue mi inspiración principalmente su libro, Poemar, pero también tomé aliento de su obra poética, Sonetos del amor y de lo diario, así como de las referencias de estudios literarios, de Castillos en el aire, y con menor incidencia de su novela, Palinuro de México y de Paleta de Diez Colores, ahí está la, la justificación, y aquí están, parte de los, de las diecinueve décimas, que también, déjame comentarte Milton, le dimos lectura en, en aquella especie de encuentro de escritores del sur de Jalisco, que alentó la maestra Silvia Quesada, le mandamos un saludo, en coordinación con el maestro Ricardo Sigala, y se hizo un encuentro de, de escritores del sur, en la Casa del Arte, eso, ya tiene que, como unos cuatro años, nos reunimos, en un noviembre, se hizo, en la presentación de los trabajos, estuvo en la primera mesa, el maestro, José Luis Víbar Ojeda, y el escritor, René, de la Mora Galvez, la maestra Teresa Gómez Cervantes, y tu servidor, éramos como la mesa de los, de los mayorcitos, los clásicos, los clásicos, los clásicos, y tuvimos ahí, la oportunidad, de compartir, algo de nuestra obra, cada quien, leyó, una partecita, de lo que quiso leer, compartir, y bueno, yo, me di la libertad, a lo mejor abusé, del tiempo, y, les leí, los 19, las 19 décimas, de acuerdo, que estuvo presente, en esa ocasión, el doctor Vicente Preciado Zacarías, y, su hija, a ver, Cristina, Cristina, de hecho, también Cristina, leyó algo de ella, porque también, compartió la mesa con nosotros, sí, sí, entonces, estuvo muy bien, en esa ocasión, con, este, Bernardo, Bernardo de León, que le ayudó, a la maestra Silvia Quesada, a recopilar, los datos, de los escritores, que en ese momento, estaban produciendo, en el sur de Jalisco, y de hecho, hay un libro, que la maestra Silvia Quesada, publica, donde dice, 27 escritores, del sur de Jalisco, que es parte, del trabajo monumental, que realizó durante años, la enciclopedia, de escritores jaliscienses, y hizo un apartado especial, al sur de Jalisco, sí, porque es una de las regiones, que más escritores, aportó a ese diccionario, mira, cosa, cosa curiosa, y cosa rara, no, pero, yo creo que tiene su explicación, una, la explicación, de que haya, un, una cantidad, grande, de gente, dedicada a la literatura, en el sur, es por la tradición literaria, que somos herederos, Arreola, Rulfo, Guillermo Jiménez, doña, Fuyo Barran, de Toscano, etcétera, esa es una, y la otra, también por la presencia de la normal, pero también por la presencia, de la Universidad de Guadalajara, y de los talleres literarios, que ha, conducido el maestro Ricardo Sigala, que, ¿cuántos años tiene ya? veinticinco, veinticinco, veintisiete, veintisiete, que no es, que no es fácil, y ha sido, uno de los talleres literarios, más longevos del país, verdad, por lo menos, el más viejo, de Jalisco, y eso, obviamente, que ha generado frutos, como, Iramro Hualcaba, Von Duven, Alejandro Alonso, y otros que han destacado, ¿no? Entonces, y algunos que no destacamos, ¿verdad? Pero bueno, le hacemos la lucha, y yo creo que ayudamos a difundir la obra, de los compañeros que escriben, de alguna manera, tú en tu medio, de otra manera, nosotros en las letras, le damos difusión, a aquellos escritores, pintores, artistas, que, de alguna manera, hacen, y colaboran, y ponen su granito de arena, para que la sociedad, sea mejor, y los vamos a conocer, y le decimos a la gente, aquí están, ellos son, los que, hacen que este, este sur de Jalisco, también pueda, tener importancia, a nivel nacional. Sí, que al final del día de eso, se trata de esos espacios, ¿no? Para conocer estas obras, de lo que estamos realizando, nuestra gente, ¿no? Pues ahí está, Milton. Y al final, ya para casi terminar, no solamente, poesía, y décimas, y sonetos, es lo que ha escrito, don Pedro, también tiene un libro de cuentos, tras un taller, realizado con Víctor Manuel Pasarín, un gran amigo, sobre todo, de usted, aunque de todos, pero sobre todo de usted, se puso ese reto, de hacer, un libro de cuentos. Mira, son como, algunos son relatos, y algunos son cuentos, pero, le agradezco mucho, a Víctor Manuel, la paciencia, un sol, que llena tus pupilas, así se llama, con ilustración, de Martín Adalberto Sánchez Huerta, quiero decir, que también este libro, este libro, y para que quede constancia, del agradecimiento a Martín, este, las ilustraciones, que, trae, de cada décima, son obra de Martín Adalberto Sánchez Huerta, mi compañero de las letras, que también es pintor, es poeta, y, me hizo el gran honor, y el favor, de ilustrar, este libro, con una técnica, en tinta china, que solamente, él sabe manejar, entonces, cada décima, trae, una ilustración, pues que él, él le inspiró, verdad, yo le di libertad, y le dije, como tú quieras, oye, no voy a poner, los moños, si me vas a ayudar, a ilustrar mi libro, no te voy a decir que, verdad, eso, que quede constancia, agradecimiento a Martín, a Panchito, que también me han ayudado, a presentarlo, en Colima, nos fue muy bien, ya habíamos dicho, pero, este, en ese libro, que tú mencionas, de un sol, que llena tus pupilas, fue producto, de un taller, que tomamos, con Víctor Manuel, y fue un taller, virtual, creo que, también se dio, en el marco, de la, de la pandemia, algunas sesiones, eran presenciales, otras, eran virtuales, y poco a poco, se fue conformando, una carpeta, de, de escritos, que, Víctor Manuel, me alentó, a darle forma, de libro, y se, publica, en un editorial, que él tenía, o que él, dirigía, se llama, Editorial Mala Estrella, le agradezco, mucho a Víctor, también, el prólogo, de, de ese libro, de, un sol, que llena tus pupilas, que recoge, vivencias, de mi trabajo, como maestro rural, y, algunos, algunas anécdotas, que se convierten, en, en cuentos, de registros, que yo había, tenido, curiosidad, de, ir tomando nota, y luego, ya con, las orientaciones, en el taller, de Víctor Manuel, con los elementos, que él nos da, con las técnicas, que él, nos hace, que, estudiemos, y aprendamos, le fuimos dando forma, y bueno, hubo, una edición, de 100 libros, que, y está agotada, ojalá, y tenga tiempo, ojalá, y tenga tiempo, de hacer, otra edición, verdad, pero sí, sí, ahí también, incursioné, en la narrativa. Fue muy complicado, dar ese, ese paso, esa transición, porque hay gente, al final del día, no puede, ¿no? Porque es un cambio, muy drástico. Sí, lo que pasa, es que Víctor decía, mira, este, la poesía, es el fundamento, de la literatura, el que es poeta, también puede ser, narrador, una vez, que vino aquí, ya en sus últimas, en sus últimos, talleres, que él nos, impartió, taller de escritura, en Zapotlán, ahí estuvo el maestro Cayetano, estuvo Martín Adalberto, estuvo, creo, también, nuestra amiga Marimar, en alguna ocasión, y otros, alumnos, que fuimos de él, en este tiempo, de inicio de pandemia, que ya no pudimos concluir, pero él nos decía, que, la poesía, era, como quien dice, el fundamento, de la literatura, y el que, pudiese, escribir poesía, también, iba a poder, escribir, cuento, o, narrativa, y bueno, él nos alentó, Víctor, era muy paciente, Víctor Manuel, Pasarín, era muy paciente, muy, como te quiero decir, comprensivo, con el nivel, que cada quien, iba, adquiriendo, y te iba nutriendo, de lecturas, que te iban ayudando, a adquirir, un mayor dominio, de la técnica narrativa, entonces, ese libro, sí, fue un reto, para mí, y, hay uno en puerta, Milton, es una historia, como, a manera de crónica, a manera de diario, de, lo que sucedió, en la pandemia, pero son cosas, íntimas, que voy, relatando, del tiempo de encierro, son, pequeños textos, que, y pequeñas reflexiones, y también, algunos poemas, cartas, que voy recibiendo, este, opiniones, y voy haciendo, una carpeta, que bien, pudiera ya salir, un librito, de unas 80 páginas, que pudiera, llamarse, confinamiento, los días, difíciles, o algo así, entonces, eso está en proyecto, Milton. Perfecto, pues, a esperarlo, porque, de momento, ¿dónde podemos encontrar, decimario Fernando del Paso? Mira, se lo voy a llevar a, a, ahora sí, a nuestro amigo, Eduardo, perdón, perdón, a nuestro amigo, Eduardo, Eduardo, se lo vamos a llevar, para que él, ahí lo pueda ofrecer, pues, ojalá, ojalá, y alguien se interese, y que llegue allí, oye, este, decimario, ¿de quién es? Ah, de Pedro, a ver, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta tanto, ¿no? No voy a decir el precio, ¿eh? Pero sale económico, ¿eh? Es barato, y le quiero agradecer, a Karina Matus, la edición de, de este libro, en su editorial, Hecatoco, Karina fue la encargada, de hacer el diseño, y también de hacer la edición, la edición, muy bonita también, por cierto. Karina, muchas gracias. Otra, aquí se juntaron muchos talentos, ¿no? Sí. El talento suyo, el de Martín, y el talento editorial de Karina. De Karina. Desde hace varios años, ha estado trabajando en la edición, de diferentes libros, ¿no? Y también, este, ha sido una persona, que, eh, ha sabido interpretar, como quien dice, el sentir, de lo que uno quiere, que ella haga con el texto, con el libro, que, eh, tú le vas dando la idea, y, ella te muestra un demo, si así se llama. Sí. Y ya te dice, mira, así puede quedar tu libro, y ya le das la aprobación, y, este, adelante. Pero ella lo hace de manera artesanal, igual que, eh, Carlos Axel Flores Valdovinos, a quien también le mandamos un saludo, eh, igualmente, son editoriales, eh, artesanales, pero, que le ponen todas las ganas, y son de buena calidad. Los libros, están bien hechos, tanto los que hace Karina, como los que hace, eh, Carlos Axel. Muchas gracias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro Mariscal, por haber estado aquí, el día de hoy, con nosotros, platicando en torno a su nuevo libro, Fernando del Paso Decimario, y sobre toda, parte de la obra que ha tenido, así que, sí. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Milton, a tu medio, gracias al Volcán, gracias a ustedes, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Muchísimas gracias, y seguiremos en contacto para la siguiente entrevista de Cultura. Muchas gracias. El Troquel Joyería, Federico del Toro 11, de Ciudad Guzmán, Jalisco, El Troquel Joyería, Federico del Toro 11, de Ciudad Guzmán, Jalisco, y. Llego del Toro 11, de Ciudad Guzmán, Jalisco, de Ciudad Guzmán, Jalisco,